Oremos. Porque nos ayudan el Padre Miguel dentro del colegio a ser apostolado. Yo creo que va a ser una ayuda. Cooperar con la facilidad. Llegué este año de la fe. También le vamos a sentir ayuda. Además sus oraciones. Quiero que un plan cerca puedan participar en todo este tiempo de formación. Y los que sienten el llamado de Dios, no se estarán aquí hasta aquí en el colegio. Que no tengan miedo, ¿no? Que no tengan miedo de decirle así a Dios. La señora directora tiene esa tarea de la profesión de religión, ¿no? Tratar de decirle a los alumnos. Que si alguno dice, sienta el llamado de Dios. Pero tengo miedo quedarme sin familia, que de estar tenso. Porque el que se casa. Estadita, el que se casa. Si Dios le llama a la vida matrimonial. Sus hijos van a crecer y se van a ir. Y se van a quedar solitos. No se quedan cuidadosos. Pero el que experimenta que Dios los llama a la vida consagrada. Nunca va a estar solo. En el que le responde a Dios. En la vida sacerdad, Dios se sana. Y las mujeres a la vida religiosa. Nunca van a vivir solos sin Dios los llama. Siempre van a estar. Van a ver niños. Van a ver jóvenes. Van a ver adultos. Y van a ver jovencitos con edad acumulada. Y nunca van a estar solos. Pero cada uno respondiendo a la vocación que Dios quiere. Pues si usted le encanta que haga un experimento. O que está sintiendo algo que yo. Que Dios los llama. Tampoco fastidiar. No. Porque a uno fastidia. Cuando necesito llamada de Dios. Y ahora están tratando como religiosos. Como bellas personas que no son. Javier. Que están descubriendo que Dios los llama. Y apoyarlo para que sea normal dentro del colegio. El deporte. O estudiando bien. Ser un líder. Poder todo. Y bailarse. Y que viva. O trate que haga el esfuerzo de formar comunidad. Porque aquí escucha la llamada de Dios. Tiene que facilitar que haya un ambiente familiar bueno. Y si alguna quiere estar religiosa. Ya sabe. La puede poner en contacto. En la vida activa. O sea. Va por cualquier parte del mundo. Y si alguna descubre. Que le dio la llama. La vida contemplativa. O sea de clausura. Tampoco tengan miedo. Nos vamos a cerrar. Nos vamos a estar en el panecado del mundo. No. Van a estar enteradas. De todo lo que pasa en el mundo. Pero para hacer oración. Para santificarse. Yo amo. Y si alguien. Vio que vio una llama. Digan. Aquí estoy. Y verán que Dios nos ayuda. Dios da la fuerza. Y la alegría. Si me recomienda. Lo que quiera. Y cada maestro. Es un apóstol en el colegio. Es un apóstol. Apoyen. Para que se hagan buenos profesionales. O técnicos. Y cada uno. Una vocación que Dios quiera. Uno se casará. Otro será el sorteo. Otro la vida consagrada. Oremos juntos. Y caminemos juntos. Amén. 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 Entonces, ¿por qué? Adrián, ¿no? Entonces van a rezar por Adrián. Bien. No quiere que te mire la cara porque la conoce, ¿no? Bien, bien. Rece para que él no tenga miedo. Y tú no tengas miedo. Y tú vas a llamar a otro, ¿no? Tiene que ser tres, ¿ya? Bien. Ahora hay uno. Entonces usted hace un alto aplauso. Te van a forminar la palabra. Si Dios nos llama, ya hay problema de Dios, ¿no? Que la verdad, pues, si Dios nos llama, ya hay problema de Dios, ¿no? Y si está descubriendo que ya se fuera a ver, salió de acá adelante, y voy a perder la vergüenza, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que decir, aquí estoy, porque me voy enamorando de Dios, y eso va a ser lo que Dios te pide, lo que te pida. Va a ser lo mismo que tú vas a hacer otras cosas naturales. Pero vive normal en el boleto. Juega a Santa Rica. ¿No? ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a parar? No. Pero la oración constantemente es a ustedes, orar por él, por él. Y faltan dos pasos de vida. De repente tú, ¿no? ¿No te has animado todavía? Bueno, se te cae también el amigo. Pero, quiere decir, aquí estoy, ¿no? ¿Y alguna mujer? Ninguna. ¿Tú? ¿No? ¿Tú tampoco? Falta un montón de rasura, por si acaso. Porque la iglesia no se voltea, ¿ya? Porque se mantenga firme. La barca sigue ahí firme. Y ahora, bueno. Pues, al pasar mucho, ya seguir trabajando para que estemos en un congreso y con la iglesia. El Señor es nuestra fuerza y nuestra alegría poder sufrir en paz. Gracias. Gracias. Hermanos, me voy a permitir pedirles un fuerte, pero fuerte aplauso para estos aburros. Son grandes amigos, a los que los padres querían. Los que los padres querían. Los que los padres querían poder sufrir. Que son parte de la familia y. ¿Están contentos? ¿Están contentos? Sí ¿Están contentos? Sí ¿Están contentos por el que se pasa? Gracias Agradecido por este momento de reconciliación ¿Están contentos?